cómo están buen día muy bien muy contento qué dicen platíquenme que me cuentan cómo está la farándula y nos dejan verdad el que el que es el anillo ese ya se lo regresó ya mi mujer bruta desde hace ya lo es de ella de hecho es de ella es de ella ya lo hizo suyo no hablando de este anillo dice no de este que sí que dices que si hay que regresar una niña de compromiso yo soy de la idea que si yo yo eduardo este no opino de las demás gente que si lo hace no lo hace cada quien es su rollo pero yo eduardo sí porque un anillo compromiso es precisamente eso yo te lo entrego es un símbolo para que nuestra relación estoy formalizando este compromiso que quiero que pase al siguiente nivel que es el matrimonio no entonces si no se da por las razones que sea se rompe ese compromiso sabes que no se dio muchas gracias ahí está te devuelvo no es diferente que si yo te regalo una bolsa o un reloj o unos zapatos no sé incluso hasta una casa un depa lo que sea pues obviamente sonó son regalos y los regalos no se regresa pero yo siento yo yo en mi opinión un anillo compromiso tiene otro valor independientemente lo que lo que te haya costado te puede costar 100 millones de dólares o un peso no importa no hablo de ese valor hablo del otro del otro valor entonces decir pues si ya no me voy a casar con este güey ya sea ella o él pues ya para qué lo quiero él esto él me lo dio bueno por eso pero la idea depende te digo para mí el valor es más que lo que vale económicamente yo le para mí tiene ese ese valor no voy a tener una pieza de algo que no de un compromiso que al que no cuajo pues pues haya no puedo me choca decirles es sí es horrible pero ni modo no puedo decir nada pero si hay un proyecto en puerta de eso es decir es para la empresa televisa sería este una telenovela pero no puedo decir más ya no no puedo decir más este sí es protagonista pero este pero digo encabezaría la junto con otros compañeros la historia pero no no puedo decir más es que ya 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 me vas a hacer qué gusto verlos pero bueno esa es mi opinión los quiero mucho me gusta verlos cuídense ya termina ya termina este domingo a todo el público de todo el autor y ustedes por favor no se lo pierda una novela que le fue muy bien padrísimo la aceptó muy muy bonito el público cosa que hay que siempre agradecer a la audiencia mandé y no has visto nada bueno no tú sí tú ya no es cierto no es cierto ella ya para mí es cierto a ti te dio un arrimón no la vez pasado dices algo así te dice y está ay eduardo no duermen no duermes y no no con todo eso duermes y yo muriéndome de frío oigan ya me tengo que cuídense mucho los quiero los quiero igualmente gracias gracias